Yo sé que cuando uno viene a un seminario, le damos a su seminario, le espera a encontrar respuestas, le damos a encontrar respuestas, le damos a encontrar la fórmula y yo lamento probaros, pero es que no se trata del qué, o sea, no hay algo que yo te diga haces esto o tomas esto, no, no es el qué, es el cómo y es algo que inculgo a todos mis alumnos. Os voy a poner un ejemplo, Ronnie Coleman, entrenamiento simple de cojones. Entonces, vosotros pensáis que a cualquiera de nosotros nos ponen el entrenamiento de Coleman y nos vamos a poner como Coleman, vamos a obviar la genética, o la intensidad, no, no, la entrega que ponía ese tío, o sea, cómo se direccionaba el entreno. Un tío que curraba de policía, que no tenía ni un pago que currar un burguer, pero llegaba al entreno y el mundo se paraba. Entonces, lo que está diciendo Frank, en este mundo que estamos ahora, de estudios, de papers, de tal, yo no es que sea crítico con los papers, pero... Yo sí. Bueno, yo también, pero quiero puntualizar dónde queda el contexto. O sea, un paper, qué sabe de talento, qué sabe de pasión, de dedicación, qué sabe de entrega. ¿No? Si tú coges mil personas, vamos a olvidarnos del culturismo, tomamos seis personas, completamente random, que es como se hacen los estudios, que os ponen los de los papers, ¿no? Y en vez de hacerlo con culturismo, lo hacemos con atletismo. ¿Cuántas personas de ese estudio creéis que podrían correr a la velocidad de Usain Bolt? Ni por debajo de diez segundos. ¡Exacto! Y entonces habría un estudio, entonces llegaría el entrenador de moda de Instagram y diría, ¡eh! ¡Culturistas! Aquí hay un estudio que dice que ningún ser humano puede correr por debajo de diez segundos. Porque he hecho un estudio, que encima sería de final de carrera con veinticinco, ¿vale? Que estaban ahí delante del ordenador. y os dicen que el ser humano no puede correr. Y ahora ya Usain Bolt y le saca la chorra y rompe récord tras récord. Pues esto es lo mismo. ¿Qué sabe un estudio de un tío que dice, yo lo hago? ¿Por qué? Porque me ha tocado a mi ser yo. Y en eso soy el puto número uno. Y eso era Coleman y así muchísima gente. Pero no lo extrapolamos a eso. Es que cuando alguien se ha puto al gimnasio, yo creo que todos conocen a alguien que ha dicho, el monitor, ¡ah, este, tú no vas a hacer nada! Y luego el tío se pone, se pone, se pone, se pone... ¡Fuerte que te cagas un tío! Que a priori tiene una disposición genética nula, pero se mete en la serie, hace sus comidas, entrena, pa, y otra cosa. Entonces, claro, los papeles no entienden eso. Y hoy en día, Instagram está lleno de eso. De tíos que dicen... No, no, que hay un estudio que si tomas esto, dices... ¿Cuántas veces algunos de los que usáis química no habéis conseguido un producto y habéis usado otro? Y a mí progresa igual y tal. No, es que tenías que meter propionato y no sé qué. Pues no hay propionato. ¿Qué hago? Coño, pues me va bien. Anda. Pero si fulanito te está diciendo que hay un estudio... ¿Y qué? Si es que el contexto no entiende de estudios. No entiende de muchísimas cosas que se escapan y es continuamente el corset. Hace 20 años teníamos a los del pre de banca y el arroz con pollo. Y ahora tenemos a los de los estudios. O sea, las cosas cambian para volver al mismo sitio. Siempre hay un tío que le dice... No, no, esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque antes me lo dice un gordo con riñoneras sentado al gimnasio y ahora me lo dice un niño rata que se pone coderas para levantar 60 kilos en pre de banca. Y te va a decir a ti cómo te tienes que poner fuerte. Porque hay un estudio que acota cómo te tienes que poner fuerte. Pues es así. Todo eso se escapa. Tendría que mirar la fecha pero hay un estudio, creo, estoy hablando de memoria completamente, de 2018, creo. Un estudio danés. Y el estudio concluye en que hay demasiados estudios. Una broma. Directamente te iba a decir. Y el por qué. Esto lo voy a decir es un inciso muy breve. Claro. La cantidad de estudios que sean... Digamos que si hacemos una curva, para ver cuál ha sido la progresión en número de artículos a lo largo de los últimos 20 años, la curva sería casi alucinante. O sea, es una curva que crece a una velocidad exponencial. ¿Por qué? Porque realmente la cantidad de estudios financiados es la manera más sencilla de decir, a nivel académico, viven del cuento. Muchísimos profesionales del research, esto lo digo de primerísima mano, viven del cuento. O sea, viven del cuento en el sentido en el cual están investigando algo. Así que es absolutamente improductivo. De hecho, si cuando uno aprende diseños, la gente quiere estadística aplicada a los estudios, se da cuenta de que el 99% de estudios ya no es que tengan un sesgo. Es que son una gilipollez. O sea, extrapolan mal resultados. O por ejemplo, como yo discutí con... Además, indirectamente, solo me dejo rebatirle una vez a Schoenfeld, por ejemplo. Sí, porque la gente no se toma bien debatir. Cosas que no entiendes. Si tú tienes un argumento, debatir no tiene por qué ser mal. Es que directamente Schoenfeld hizo un estudio mal. No solo eso, sino que además, como resultado no se acaba de ajustar, luego, digamos, en resultados, interpretaba, o sea, erróneamente sus resultados erróneos. Y era como decir, y de eso se incluyó la moda de entrenar altísimo volumen y no sé qué. Quiero decir, los estudios en sí, han seguido el camino inverso en los últimos años. Esto es, si yo quiero saber algo, hago un estudio para saber. Ahora lo que se hace es, leo un estudio para saber. En el sentido inverso. Esto es, me baso en un estudio para saber qué hacer. Y es como decir, creo que no. O sea, haz, y cuando veas que algo no funciona, guíate por los estudios. Y a ver si ese estudio te da una solución, o te redirecciona. Que puede ser que no. O sea, porque sea un estudio de mierda, o sea, que es lo más probable. Pero incluso habría que saber, que me hace mucha gracia decir los papers, y te lo publica a gente que no sabe leer un paper. O sea, que no sabe estadística. O sea, que no entiende una puta mierda. Solo se va a discusión o resultados. Ah, mira, pues esto confirma mi teoría. Entonces, al final, lo que hace la gente es tener un mantra. Son talibanes de sus creencias. Porque, obviamente, en redes, todo el mundo es un gurú. ¿Y por qué? Supongo que es una cuestión de, no sé, complejo de vid. No sé, algún tipo de complejo genital. Pero la mayoría, pues, busca, ¿no? Es decir, como hacerse grande en redes, o poder venderos la moto y demás. Pero, básicamente, lo que hace esta gente es tener una idea, venderos una manera de hacer las cosas, ¿vale? Es decir, lo justifica en base, o sea, va buscando, digamos, estudios que le den la razón. Ignorando todo aquel estudio, o sea, que le contradiga o que lo ponga en cuestión. O sea, con la autoridad. Exacto, o sea. No sé. Exacto. Y eviten el debate, evitan... Entonces, ante eso, sinceramente, es decir, ni siquiera tengo nada que decir, ¿no? En realidad, he tenido seminarios con gente de ese tipo y lo que he hecho ha sido evitar el debate. Sí, porque una vez hay que hablar de eso de... El tema de la voz también. Un año te dice una cosa, a los dos años... Sí, lo contaré yo. No sé... El brociens, que lo de... Que deberías poner... No, tú quieres el brociens ya. Al final le da la razón. Pero si es que el culturismo se nutre de la... Mira, yo tengo... Yo tengo... Yo asesoro a un médico. Yo asesoro a un médico. Y... Voy a poner un ejemplo. El culturismo se tiene que nutrir de la... De la grociens... Porque, es muy simple... No puede haber un estudio... No puede haber un estudio porque iría en contra la naturaleza del estudio... Por ejemplo, hacer un estudio... Para personas... Que dijeran, a ver qué pasa si te fuma 25 cigarros al día. Por lo tanto, no se puede hacer un estudio de... A ver qué pasa si tomas un gramo de todo esto. Para los niños, era un estudio con 25 personas de final de carrera. casi todos son así pero es que escúchame, pero es que ahora tenéis estamos con las vacunas que no sabemos ni por dónde van y van millones y millones y millones de pruebas y llega un tío con un estudio de 25 personas, esto es así porque hay un estudio de 25 personas pero repito, es que no puede haber un estudio que vaya a dañar a los sujetos porque sí, o sea, no puede haber un estudio que, o sea, que finalidad tendría un estudio para unas personas o sea tener en cuenta que un estudio serio lo puede hacer una farmacéutica una facultad de medicina con un objetivo ¿qué objetivo tiene una farmacéutica en aplicar un gramo de testosterona? y luego ver cómo le influye en el entrenamiento no tendría, porque no tiene ningún fin terapéutico no va a curar nada ya sabes, como, no, vamos a hacer un estudio como digo, a ver qué pasa si alguien en vez de 20 ceñarros le damos 50 ceñarros a día, pues es que no tiene ninguna finalidad de ese estudio, ¿qué vamos a esperar a ver cómo de malo se pone? entonces, todos los estudios que hacen son segados son muy como digo, muy de final de carrera o muy traídos por los pelos porque no hay suficientes sujetos y aparte, las variantes porque tú tienes que encontrar cientos, no, miles de personas que sean con una determinada cantidad de masa muscular que tomen determinados fármacos que coman de determinada manera que tengan determinadas horas de descanso o sea, mirar todas las variables que tendrías para aseverar un estudio con turismo es justo decir, mira el tema de usar o sea, aquí parece decir que al final estamos haciendo un ataque a los papers o a la ciencia no, es aquí llamamos silencia por ejemplo decir es que si tú vienes a mi consulta si yo, en este caso es decir vienes a la consulta yo soy médico y te digo que tienes trombocitopenia idiopática vale, es decir pues, realmente dices hostia, que lo tengo y realmente lo que tienes es que tienes la plaqueta es un poco bajas y no sé por qué idiopático no tengo ni puta idea vale vas a un abogado y te dice pues, si me die o pasas en la tía habla como Cicerón vale, es decir o sea, y dices no sé qué ha dicho pero tal claro, pero eso solo esconde su ignorancia vale pero eso no quiere decir que los papers no sirvan eso no es el uso es el mal uso exacto es llamar ciencia a cualquier mierda pero, a ver es más fácil pero tiene que haber pasión entonces, a mí me puede gustar a mí me puede gustar mucho ir al cine pero en realidad no sé de cine y si me pierdo un fin de semana una película da igual me explico pero ahí está el cinéfilo que no falla una película que conoce todos los directores que la pasión mueve montañas vale, entonces la pasión es primordial en este deporte y la base es el entrenamiento entonces yo bueno, pero mira yo voy a romper una lanza a favor de todos mejor el fin es que las drogas yo voy a romper lo que había en nuestra época que era lo que había en nuestra época es discutible bueno, escucha de todos modos escúchame eso es opinable de todos modos hay que decir que no existen las drogas existen los drogadictos exactamente yo voy a romper una lanza a favor de todos estos chicos científicos que aportan papers porque creo creo que es necesario y es totalmente necesario porque es totalmente necesario porque de aquí a unos años se verá quién decía la verdad quién lo decía con potestad y quién tenía razón bueno, entonces el tema es cuando pasan unos años cuando pase este boom de redes sociales de Instagram cuando a esa gente se le acaben los recursos de seguir aportando o de ir descubriendo cosas volveremos a lo mismo esto se puede extrapolar a muchos ámbitos de la sociedad actual siempre se vuelve un poco a lo mismo solo hay que ver cómo estamos en España estamos a punto de una guerra civil otra vez o sea, siempre se vuelve a lo mismo entonces el tema de aportar esa información yo creo que nos enriquece nos enriquece primero porque si los chavales es que según se enfoque si los chavales realmente lo toman como como algo didáctico algo un aprendizaje un conocimiento que pueden tener para luego aplicarlo de la manera que ellos consideren que les puede aportar me parece bien el conocer ciertos fármacos que puedan paliar ciertos efectos secundarios a la hora de realizar una terapia o evitar ciertos esteroides que según un estudio aunque esté sesgado puede causar toxicidad renal en este caso la goldenona yo lo veo bien porque realmente puedes progresar sin goldenona si tú estás más tranquilo no usando goldenona y puedes progresar estupendo ahora el tema es de aquí a 5 años demuéstrame que progresaste y y Gracias por ver el video.